sin duda alguna Leroy Rossignor es el dueño de uno de los acontecimientos más insólitos de la historia del fútbol este ex jugador londinense tiene el particular récord de ser el entrenador que menos tiempo estuvo en un club de fútbol su segunda etapa en el torque y un aire duró 10 minutos si apenas 10 minutos Leroy Rossignor quien fue delantero del fulham del queens park rangers del west ham united del bristol city entre otros clubes inició su carrera de entrenador a finales de la década de los 90 en el gloucester city un equipo semiprofesional de la southern league premier en julio del 2002 inició su primer ciclo como director técnico del turkey united un equipo de la costa sur de inglaterra que se encontraba en la cuarta categoría del balompié de su país de la mano del ex atacante nacido en londres este club logró en la temporada 2003-2004 el ascenso a la football league one la tercera división del fútbol de inglaterra sin embargo Leroy Rossignor no pudo ampliar esa gesta el equipo costero cayó de nuevo a la cuarta categoría en la temporada 2004-2005 e inició una crisis que provocó su salida en enero del 2006 tras finalizar su primera etapa en el club de la costa sur de inglaterra Leroy Rossignor dirigió al Brentford en el 2006 donde fracasó rotundamente y a la selección de sierra leona en un solo partido algo que terminó siendo un presagio de la situación particular que se le venía en mayo del 2007 fue contactado por mike baddison propietario del turkey united quien le pidió que regresara al equipo para salvarlo de las dificultades deportivas en las que se encontraba eso sí le advirtió que esta institución continuaba con los problemas económicos que él ya conocía a pesar de esas limitaciones Leroy Rossignor aceptó regresar al turkey united y su presentación oficial quedó programada para el 17 de mayo del 2007 en el estadio plenmoor ese día en plena sala de prensa de la casa del club costero el entrenador londinense firmó contrato y fue presentado ante los medios de comunicación cuando apenas llevaba 10 minutos atendiendo las preguntas de los periodistas mike baddison lo llamó para notificarle que su vínculo como director técnico de ese equipo había terminado resulta que el empresario británico le había vendido el club a un consorcio liderado por chris boyce quien ya tenía listo a otro entrenador a paul bachol tras esta inusual situación donde su segunda etapa como director técnico del turkey united duró sólo 10 minutos Leroy Rossignor no pasó desapercibido a nivel nacional y fue blanco de burlas por parte de la prensa inglesa sin embargo el ex delantero londinense no se dio mala vida por esas circunstancias y decidió aprovechar que su nombre se hizo famoso en el país semanas después puso fin a su carrera de entrenador y se convirtió en comentarista de la bbc además comenzó a liderar campañas contra el racismo en el fútbol inglés y su lucha por erradicar la discriminación en el deporte lo llevó a recibir la distinción de miembro de la orden del imperio británico en el 2019